Puerto Patiño, un pequeño pueblo en el Valle del Magdalena medio colombiano, podría ser escogido como lugar donde un proyecto de fracking extraiga petróleo a menos de un kilómetro del pueblo. Javier Vega, líder social que está en contra del fracking, afirma desafiante, 50 pozos no tienen el valor de un ecosistema. Sería fatal para el territorio porque aquí es una zona ya donde depende la ganadería, donde depende el cultivo de palmas, el cultivo de maíz, el cultivo de yuca y en especial ese espejo de agua del ecosistema de la Ciénaga Doña María. El fracking es una técnica que consiste en inyectar grandes cantidades de agua y sustancias químicas a alta presión para quebrar la roca madre y liberar así petróleo y gas. Vega teme que el proyecto de la petrolera canadiense Conoco Phillips seque la ciénaga Doña María, de la que el pueblo pesquero lleva más de 50 años alimentándose, puesto que es vital para sus tradiciones. A bajarse los niveles de agua, del ecosistema, en todo punto de vista yo creo que los pescadores no tendrían otra forma sino desplazarse, crear hacinamientos, confinamientos en otros territorios donde van a causar un caos de invasión social para su propia vida y la vida de los demás donde ellos vayan a crear el confinamiento. En Colombia el debate se reavivó cuando el gobierno actual expidió un decreto con las normas técnicas para permitir proyectos pilotos de investigación de fracking y revisar su viabilidad. Sin embargo, el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia, estudia actualmente una demanda que busca prohibir esta técnica.